Ciudadanos deportistas, integrantes de la Selección Nacional que competirá con el nombre de México en los campeonatos mundiales de kickboxing 2019, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Les pregunto, ¿protestan a honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, sí, estamos! Ciudadanos Siéntanse de verdad muy orgullosos de representar a México, de ir a dar lo mejor de ustedes. Lo que ustedes hagan y el hecho ya de estar aquí es un éxito. Disfrútenlo al máximo, es una gran oportunidad. Este es su casa, sean puestos bienvenidos y solamente y por último desearles mucho éxito.